Sí, mi gente, no me corté el pelo, solamente utilizo una moña Que ahora me dicen mucho, mira, que te corté el pelo No me lo corté Y hay unos que me dicen, mano, cortate el pelo Y no entiendo esa baña Pero me lo marré, entonces Vamos a amarrármelo, aquí Vivos de Laca Hola, qué tal amigos de YouTube, de nuevo yo, Xavier Amarista Y bienvenidos a un nuevo video, qué pasó, mi gente, cómo están? Está muy bien, bueno, vamos a reaccionar al video de Lyrica, Traine, Jay y Big Soto Loco, esa gente le sacó el Rumi a Lyrica Porque está claro que ese tema está demasiado monstruo Yo también lo escuché y tal, pero como no tenía video Por eso fue uno de los que no puse en el top 10 O sea, no lo puse de número 1 porque no tenía video Entonces no me complacía tanto y por eso puse Orsay Loco, creo que esta va a ser la última reacción que voy a hacer sobre ellos Porque creo que voy a hacer un cambio en el canal No estoy muy seguro si voy a dejar las reacciones Comenta si quieres que hagas las reacciones Creo que me voy a ir por la parte más de fotos y de los videos Porque no sé, siento que eso como que me llama la atención Y déjenme a mí en los comentarios si quieres que haga videos de fotos O sigue haciendo reacciones No, pero vamos a reaccionar de una El Soto Niguel Soto Niguel El Venezuela real Mano, suena así como de los tiempos, está claro El Soto Niguel El Venezuela real a veces no sé cómo empezar el tema por boca arriba que me salen ya ahora quiero cuidar mi vocable y decir que ya tengo el mambo vale mano que es flow el traine se viste lacro esta salen de nuevo los haters ay salen bien se los vamos mas traine hoy pero chúpese los traine gafos yo digo que su flow mano traine es un duro marico usted hay que reconocer que el trainer le echa bola a su vaina y como se viste mano la trampa estás claro el maldito piña mano flow saludo tal díganme que lo que ahora el descarga empecé fortaleciendo da mi fe llegué a segunda con patas o pala era diferente y no quise correr es que a veces mi flojera puede más pero se va teniendo el patinete que yo creo que yo vi estas escenas en instagram por ahí yo creo que yo vi esa parte de los locos así patinando y tal lo que me ha dicho son las patas de lo que me ha dicho son las patas de del sofá fue que las mismas patas son unos cauchos ahí y esta perdida estas no saben ni que están grabando el video mano se está todo riendo ahí traine todo inspirado ahí cantando y la vaina y esa loca muerte de risa ahí yo no se si es parte papel pero tengo tiempo pensando que debes buscar siete ya yo con lo mío ando pendiente de innovar 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 y eso el silbó mano traine el piquillo el silbó mano tú eres loco el silbó también le va a meter ahí si hay mucho tiempo hacer este tipo de cosas así mano si sigue haciendo estas cosas marico que te fuiste mucho allá romántico cantando y tomándose que siempre apoyar en principio su tico no sabe que son ustedes mano pero coño sigue metiendo esta vaina así como el trainer que el tren no sale de la movida la sabía hacía falta la trampa pero ahora volvimos y que tanto es fuera de hacer que todos estos pequeñines lloren y se unan en su llanto es que para nosotros que sencillo como sacar dólares del bolsillo por eso que esa presa no le parece viene para acá para pedirme cuchillo pues ya como chica publicando se da cuenta que hasta mi zapatos pica y tu detrás dice viene conmigo tanto nada para morir en la orilla no entiendo que pasó ahora todo está mejor y no necesitamos que nada eso lo sucedió yo no entiendo que pasó yo no sé lo que sucedió ale limón ale limón puente se ha caído sol y luna de ayer sabe que te pasa maricos en serio loco estaba haciendo una reacción de maricos en serio no 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 pero es que canto giga y tiempo pensando deben buscarse otra ya, yo con lo mío ando pendiente de innovar, innovar, innovar y esto es lirica, es demasiado repetitivo, esta patética, el Jey no le basta con tener cabello amarillo así sino que también se pone el suete así, Jey el pollito mano, comenta ahí hasta Jey el pollito, está claro porque deben buscarse otra ya, yo con lo mío ando pendiente de innovar, innovar, innovar y esto es lirica, bajar telón, sube el telón y el efecto de la cámara va así, sonó como, no sé, como ha hecho o sea, bajar telón, sube el telón, no sé, me suena así como ha hecho, pero vamos a dar otra lágrima que es lo 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 maldito, malo, malo es demasiado repetitivo, esta patética mano, que le paso a Jey, se alteró y hizo lirica, es demasiado repetitivo, mano, para controlarte un poquito pues tampoco es que va a estar chillando en el tema, para que, para que, que paso Jey, vale un poquito al pollo amarillo ahí, estás claro tengo tiempo pensando, deben buscarse otra ya, yo con lo mío ando pendiente de innovar, innovar, innovar y hizo lirica, escúchala loco, escúchala loco, jajaja Jey, eh, Big Soto, Big Soto, Big Soto Grind, oh, grind, it's Venezuela, real drama Uh, 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 uh 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 Marico, no temazo, marico, no sé yo digo que le faltó, no era necesario el ritmo, porque ya lirica era como demasiado lacra, pero le sacaron el ritmo me pareció súper bien, con esto también es un apoyo para el train, mano, porque hay que reconocer que el train es un duro, una vaina, pero no sé, le falta como un impulso al train no le falta como pegarse un poquito más, ¿verdad? El train tiene que grabar, mano, con Whiskalif, un beta así, estás claro Bueno, si bien, esto ha sido el final del video, no olvides suscribirte, darle like, comentar que tal te pareció este video, y que tal te pareció este video comenta si quieres más reacciones, o como ya te dije, más videos de fotografía como el que yo hago, así brutal, o si quieres que te enseñe como edito la fotografía esa de 3 saber, 4 saber, que muchos me lo han pedido yo quiero que ustedes me comenten ahí, comenten ahí si este video llega a 200 likes, hago otras reacciones, pero si este video llega como a 150 likes, dejo de hacer reacciones, así que si quieres que haga reacciones, llega a 200 likes y nos vamos hasta un próximo video, mi gente y su lírica, es demasiado repetitiva, está patética